Debido al COVID-19, la consola de juego Switch se ha vuelto popular. Debido a los efectos del confinamiento que sufre la gente, cada vez más son más las personas que se aburren. Esta situación inesperada se ha convertido en una oportunidad de expansión de la tecnología de control somatosensorial en el sur de Taiwán. El Centro Tecnológico del Sur es la cuna de los talentos de la inteligencia artificial. Recientemente ha lanzado un curso somatosensorial. Al identificar señales musculares a través de un brazalete, jugar e incluso usarlo en actividades de rehabilitación. El curso ha llenado sus cupos en un plazo muy corto. La población que consume videojuegos está creciendo rápidamente. Se ha vendido más de 55 millones de unidades de consola Switch en todo el mundo desde que se iniciara la pandemia hasta finales de marzo de 2020. El rápido crecimiento de la demanda de la industria del entretenimiento ha sido un efecto de la pandemia, pero también una nueva oportunidad de negocio para Taiwán. La producción de la industria del entretenimiento Gracias por ver el video.